Un beso canta una tarde, una muy triste canción Si mis padres me vivieran, no estaría que en prisión Si por mí hubieran hablado, me echarían su bendición Para el huérfano no hay sol, todos quieren ser el padre Primos, parientes y hermanos se avergüenzan de mi sangre Y a cada paso que doy, son recuerdos de mi madre Consentimiento, consentimiento Cuando yo me emborrachaba, mi madre me iba a buscar Donde quiera que me hallaba, triste se ponía a llorar Y si algo me pasaba, ella me iba a consolar Recuerdo que me decía cuando se ponía a llorar Amor de la vida mía, no te vayas a tardar Que yo temo que algún día no me vayas a encontrar Pobrecita de mi madre, con qué lástima murió Dormidita se quedó en el sueño más profundo Pero desgraciado yo, que desorro en este mundo Hoy mi pecho se atalabra con las penas de dolor Hoy madre, madre querida, tu hijo llora por tu amor Tú te fuiste y me dejaste en este mundo traidor Pobrecita de mi madre, con qué lástima murió Dormidita se quedó en el sueño más profundo Pero desgraciado yo, que desorro en este mundo Hoy mi pecho se atalabra con las penas de dolor Hoy madre, madre querida, tu hijo llora por tu amor Tú te fuiste y me dejaste en este mundo traidor Y así nos vamos bailando Y así nos vamos bailando, pero con sentimiento, mijo ¡Ja, ja, 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 ja! Porque madre, hay una sola en la vida Buscarnos, negros Y así nos vamos bailando ya ¡Até une c ag license! R 那 him gera,م ya, ja, 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 ja! Lo que nos vamos bailando ya Gracias por ver el video.